Los dineros para la compra salen del préstamo que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón con el IFAM. Al final del año anterior quedó aprobado por parte del Consejo Municipal que dio la luz verde para la compra del equipo que permitirá realizar trabajos de asfaltado en forma directa. En primera instancia que inclusive dejamos aprobado al cierre de año, en la última sesión del año del Consejo Municipal fue ya el cartel para lo que es la compra del equipo del asfalto. Esa compra de equipo es alrededor de 500 millones de colones utilizados de los 4 mil, es decir, bueno, y el restante es para obra propiamente. Estamos hablando de dos vagonetas, de una máquina para asfalto, de tres compactadoras como tal, del distribuidor de emulsión que es el equipo necesario para hacer obra nueva en asfalto. El alcalde espera tener el equipo en un corto tiempo. Por el momento, para estos primeros meses, continuarán trabajando con obras por contrato para hacerle frente a una serie de trabajos que tienen que cumplir. Es decir, mientras tanto no tengamos los equipos para asfaltar, que si son los restantes proyectos, pues tenemos que utilizar o utilizar esa modalidad de contratación. Y para eso, pues ya estamos, ya hemos asignado, ya estamos iniciando con diseños. En cuanto a los dineros provenientes del gobierno que recibe la municipalidad, el jerarca explicó que la ejecución de esos recursos fue casi total. Voy a adelantar que hemos tenido una ejecución de más de un 99% de los recursos que nos corresponde del gobierno. Es decir, si recibimos 4 mil millones de colones, le aseguro que prácticamente son 20 millones, alrededor de 20 millones de colones que quedaron ahí como superávit, que eso es menos de un 1%, así que es muy positivo. Pero bueno, estamos hablando de que teníamos 4 mil millones de colones. Bueno, vamos a tener 4 mil millones de colones y un tanto más por parte del MOPBIT. Así que yo creo que el reto es mucho mayor y en eso pues tenemos que afinar mucho más el tema profesional, el tema de diseños, el tema técnico, porque siempre todo eso pues termina haciéndose un embudo en esa parte, que es la de diseños y la parte profesional para poder llevar a cabo y ejecutar los proyectos. Se espera que en el primer semestre se puedan completar una serie de proyectos que corresponden a 2018 y que son urgentes en varios sectores del Valle del General.